... ...quise ser científica siempre... ...el momento que yo decidí... ...estudiar sobre el aceite de oliva en realidad fue... ...cuando se puso muy de moda el aceite de girasol y el aceite de maíz... ...porque los americanos y todos los estudios decían que el aceite de maíz era muy bueno... ...entonces cuando llegué a Jaén donde yo nací... ...vi cómo arrancaban árboles centenarios... ...era como para mí desgarrarme el cuerpo. Creo que todos los 32 años que llevo trabajando en el aceite de oliva... ...han ido en esa dirección... ...en demostrar que el aceite de oliva virgen es el mejor del mundo... ...el último ensayo que hemos hecho... ...ha salido en la revista más importante del mundo... ...que es el New England Journal of Medicine... ...los trabajos han demostrado que el aceite de oliva virgen... ...es cardioprotector y es cardioprotector tan bueno... ...que es capaz de reducir la muerte por daño cardiovascular en un 30% ...el haber hecho un sueño, el haber trabajado durante 10 años... ...que no se nos haya desmoronado en esos 10 años... ...que ha habido momentos más o menos difíciles... ...creo que ha sido mi logro máximo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!